Los temas que están dominando a la parte financiera tiene que ver con acusaciones que ayer hizo el presidente Donald Trump con respecto a China y está señalando que ellos fueron, o sea, que el virus, el coronavirus se generó dentro de un laboratorio y no es producto de la contaminación de un murciélago o de un mercado o de todo esto que se ha venido manejando últimamente. Entonces, ante esta situación, el presidente amenazó con poner aranceles a esta economía. Y bueno, ahí es donde entra el temor de los inversionistas porque está señalando que en los próximos días va a presentar un informe completo con respecto a esa situación, demostrando que esta economía, que los chinos quisieron beneficiarse de esta situación y bueno, ya sabes todo lo que puede estar diciendo el presidente al respecto con lo que podría estar haciendo China con este virus. Y bueno, China está respondiendo que se lo comprueben, que esto no es así, pero también está tomando ciertas medidas.